Están por acá Bueno, así, así, re Bueno, vamos Vamos, vamos Un día más Qué sueño convertir Mi sueño más Grande es tenerte Y te voy a preguntar Si me quieres contestar ¿Qué es lo que te trajo hasta aquí? ¿Qué es lo que te atrajo de mí? Pudiendo habitar en una mansión Decidiste habitar en mi corazón Hoy entendí Que si quiero verte A mi voluntad Debo morir Y te voy a preguntar Si esta vez Me quieres contestar ¿Qué es lo que te trajo hasta aquí? ¿Qué es lo que te atrajo de mí? Pudiendo habitar en una mansión Decidiste habitar En mi corazón ¿Qué es lo que te trajo hasta aquí? ¿Qué es lo que te atrajo de mí? Pudiendo habitar en una mansión Decidiste habitar en una mansión Has escogido mis sombras Para darle sol Mis defectos Para pulir virtudes El intelecto de sobra Para obrar como servidor Y mis limitaciones Como sea esta multitud Pudiste ir Por aquel que espera de rodillas Por aquel que viste La elegancia de rutina Por el beneficio propio De todo aquel que brilla Sin embargo decides Que ir por el vil de aquella esquina Hoy vuelvo a elegirte Como tú lo hiciste siempre Aun antes de saberlo Me elegiste desde el viento De tu luz a despertar Otra oportunidad de verte Obrado por aquellos Que aún no logran conocerte Llegaste a mi vida Para decirme vamos juntos Y como el primer día Nuevamente me pregunto ¿Qué es lo que te trajo hasta aquí? ¿Qué es lo que te atrajo de mí? Pudiendo habitar en una mansión Decidiste habitar en mi corazón Decidiste habitar en mi corazón Y se trata de ti Quiero que vivas en mi corazón Pedir perdón a tu voz Si preparaste un festín Y se trata de ti De lo que has hecho en mí Con jeter yo Y se trata de ti De lo que te让 De lo que te yêu